Lo que pasa es que en lugares como Puccio o como Puno, cuando hay tormenta que apagan los servidores y apagan todo lo que tiene que ver con internet o en otros sitios de la Sierra del Perú, porque la Vicuña está en la Sierra del Perú y en las zonas más altas todavía. Pero en esas zonas, en las ciudades, donde se registra la información, el ancho de banda es muy bajo. Entonces, tenemos un problema que a veces se registra la información y se va la banda y entonces la persona no sabe si se subió la información o no. Y lamentablemente no corrobora el hecho de haber subido. Entonces, la vuelve a ingresar cuando viene el internet, vuelve a ingresarla y ahí hay una duplicidad. Es muy baja, pero existe. Entonces, una de las formas que encontramos para arreglar esta situación es o mejorar el ancho de banda o generar alertas en el momento de registrar la información. No siempre se puede mejorar el ancho de banda. Claro. No, sobre todo porque no depende de nosotros. Tienen que buscar una segunda opción. Son ocho. Sí. O en su defecto, pues, generar una alerta del mismo aplicativo para que, en el caso de que yo esté registrando por segunda vez la fibra obtenida del chaco del 24 de junio de la comunidad de Lucanas, me diga, hey, ya tienes esta información, ¿de verdad la quieres registrar? Algo así, ¿no? Como lo que hay para otros tipos de variables. ¿Qué más? Ah, eh. ¿Es la última esta? No. ¿Más? Todavía. Claro, eran, son ocho. ¿Esta es la última ya? Elaborar la herramienta. No, faltaba la esta y... A ver, le damos la, le damos la número. La cinco es la de ancho de banda. La seis es la de inexistencia de información sobre la satisfacción del usuario. No hay encuestas. No hay forma. Igual que todos. Casi siempre se les da lo que piden, pero no sé si están satisfechos con ello. A lo mejor quieren otras cosas y no lo sabemos. Ajá, ya. Este, y la carencia de un adecuado acceso a la página web institucional por el tema de que no hay un contador de información. Justo ayer estábamos viendo que toda la información de Vicuñas que se registra pasa automáticamente a una, a la página web directa. Entonces, la información que tenemos es la información al tiempo real. Y la información que se exhibe es al tiempo real también. O sea, ni bien se registra, pasa. Ah, entonces, lo único que le haría en ese caso sería el acceso, el contador de visitas y de descargas de información de la página web. ¿Qué más? Y la ocho es, no existe comparación o verificación. Ah, bueno, pero el tema de los metadatos con... Claro, esos son todos problemas de todos. Los que no pusieron metadatos deben de ponerlo. Pero es por un tema, porque nosotros solo tenemos una fuente de información, que es lo que se captura en el campo después de un operativo de captura y esquila. No hacemos verificación ni validación con SUNARGO, con RENIECO, con otras bases de datos, como para hacer, para que nuestra sea una base más completa, más consistente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos quince minutos nada más. Sí, por favor. Nosotros tenemos diecinueve. A ver, vamos viendo rápido. Siete errores y doce correcciones. A ver, decimos las principales, porque ya se va a dar tiempo de decir todas, ¿no? No, sí. No, quiero ver la calificación. Cuatro. Cuatro. ¿No les fue mal, no? No. No. A ver. Este, sobre todo, creo que los siete, ¿no? Que son los rojitos. Tenemos un tema de, no lo recuerdo, no sé si es en orden. Uno era el tema de la web, se empezaron por ahí, casi como todos. La información está en la página web, pero no contamos con un contador de visitas ni de accesos del registro. La acción que vamos a realizar, bueno, es conversar con la gente de OGTI, los que manejan el tema de la web. A fin de que esto pueda solucionarse, estamos en camino a tener un sistema de registro de bienes con un módulo, con una interfaz de consulta ciudadana, así que sí cuenta con un contómetro. Yo creo que con eso esperamos este año solucionarlo. Ok, ¿qué más? Luego, lo otro es el tema de, perdón, no existen procedimientos documentados para el intercambio seguro de datos entre lo que es el usuario primario y el registro administrativo. Como todos somos del mismo sector, hay una comunicación muy directa. Es más, los viernes hacemos reuniones de trabajo y de coordinación, pero no está documentado. Este es el error. En general, casi todo es el tema de que no está documentado. Muchas cosas no están documentadas. Muchos procedimientos, algo que hacemos dentro de la misma. Y los metadatos. Y los metadatos. Y los controles de captura. Exactamente. Y también las ediciones. Lo mismo, tenemos todo en reuniones de trabajo, de semanales, que tenemos los días viernes, porque son semanales, pero no levantamos actas, no tenemos una guía, porque vamos a trabajar los formatos a fin de poder salvar ello. Ok. Eso es en general lo que puedo comentarles. Ok, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Quién falta? ¿Cuántos faltan? ¿Quién más? ¿Cuántos faltan? ¿Ustedes dos? ¿Tres? A ver, rápido, por favor. ¿Cuatro? ¿Ustedes no pueden pasar rápido? ¿Ustedes no pueden pasar rápido? ¿Ustedes no pueden pasar rápido una vez? Bueno, ¿quién sigue? A ver, ¿quién ya está listo? A ver, pásale, por favor. A ver, este, ¿cuántos faltan? Es él. Mira, mira. O mira. ¿Cuál es? Perdón, Edgar. ¿Qué calificación fue? 3.71. Es del Tambos, ¿no? Sí. Lo voy a soñar. ¿No? No, lo voy a soñar porque tienes un millón de beneficiarios, ¿no? Es el padrón más grande de todos que he visto. Debe ser un padrón muy complicado. Sí, por la cantidad. Y el dinamismo de tu padrón, que me decías 20, 25% de cambios, ¿no? Entre un año y otro. ¿Ya está el dato de la calificación? Ya, sacaste... ¿3.71? Sí. ¿Es ese? Ok. ¿Entre aceptable y bueno? Bueno, sí tengo como 17, pero solamente resumido las más importantes, que son las 4 que me pareció. ¿Cuáles son las 4? Las 4 que era la confiabilidad. No tenemos, o sea, tenemos algunos procedimientos de confiabilidad, pero no están documentados. O sea, no hay ningún informe, no hay ningún memorándum, no hay ningún memorándum de parte de la Unidad de Tecnología de Información. Pero sí sabemos los procedimientos de confiabilidad. Vienen bastantes solicitudes de información diaria, precisamente, de los diferentes ministerios. Se le da la información, evidentemente evidenciada con correo, pero no hay ningún procedimiento de confiabilidad. O sea, no hay ningún límite. Damos la información adecuadamente. Ahora, después, no se han estimado los costos asociados. ¿A la captura? A la captura, no. No, perdón, a la entrega. Perdón, a la entrega. No se han estimado los datos. ¿Qué más? Existen controles para verificar la ocurrencia de valores extremos, pero no siguen procesos de documental. O sea, podemos hacer la verificación de datos atípicos con técnicas estadísticas también, que podemos hacer eso. Hay técnicas estadísticas especializadas en detectar datos atípicos. Se hace ese procedimiento, pero no está documentado. No vino el usuario primario, ¿verdad? No, todo está en reunión. No más. No vino el responsable. Falta documentación. O sea, hacemos la consistencia igualito, cruzamos información, las inseramos mediante Excel y también SPSS, pero no hay documentación. Nuestro problema básicamente está que, como el perón es nuevo, es casi nuevo hace un año, no se tienen documentadas varias cosas. Pero sí sabemos los procedimientos. Los gestores de los tambos sí saben los procedimientos. Tenemos un sistema adecuado para eso. Poco a poco se va a ir mejorando, mejorando. Y lo bueno es que, bueno, estamos de los 24 departamentos, estamos en 22 departamentos. Ahora, ¿qué pasa con metadatos? No veo nada de metadatos. ¿Estamos muy bien de metadatos? No veo nada de metadatos, estamos muy bien. Nuestro problema más fuerte es la documentación. La captura, los controles de captura, ediciones. Tenemos conexiones con varios, tenemos, perdón, cada variable tiene su propio código, SQL. La unidad de tecnología y información lo tienen bien organizado eso. En eso sí no tenemos problemas. Ok. Muchas gracias. Ahora, de padrón, perdón. Ustedes de padrón, ya pasó uno de padrón, ¿no? Y de padrón no hay problemas cuando vimos la evaluación de padrón. No tienen problemas. Bueno, en nuestro caso, está conectada con la RENIE, que es lo bueno que nos ayuda a sincerarla. Ok. Ok, gracias. 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 ¿Quién sigue? ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? ¿No? ¿Aguien lo mandaron? ¿Aguien lo mandaron? ¿Es de verdad? Sí. Ah, bueno. Es Miner, ¿verdad? No, era de Minis. Ah, de Minis. Sí, buenas. ¿Qué calificación obtuvieron? 3.8. Sí. 3.8. Sí, 3.8. ¿Vino el usuario primario? Solo el usuario primario. ¿Y no vino el responsable? No, no vino, pero sí conozco bastante porque yo también he sido parte de todo el proceso. ¿Solamente los usuarios primarios son internos o hay externos? Internos, solo internos. ¿Solo internos? Sí, porque nosotros somos los que procesamos la data. Usuario final, tenemos interno y externo. Ok. Ah, pero ¿hacias externos? Claro. ¿Hay usuarios primarios externos? Por ejemplo, ¿quién serían? No, primarios no. ¿Primarios no? No, no, final, el final es externo. Ahora, 3.84, ¿cuál es? Cuando, bueno, no llené toda la data porque tengo 25 problemas. Bueno, los principales. Sí, básicamente está referido a la documentación. Nosotros, de alguna manera, tenemos como procesos de intervenciones complementarias a la subvención económica que se brinda como programa. Tenemos incluso una certificación ISO 9001, de nuestros procesos de asistencia, de todo esto. Sin embargo, no hemos considerado algunos detalles que están descritos en lo que es la ECRA. En el caso de entrega de información o la metadatos con más, ser más minucioso. Ok. Entonces, todo eso se va a ir regularizando poco a poco. Lo otro viene a ser sobre, de repente, el tema de seguridad de nuestra información. Sí, ahí sí tenemos un poco de dificultades, porque no nos alcanza, digamos, el espacio en la plataforma virtual que nos ofrece el sistema de TI que tenemos. Ok. Pero estamos en esos trámites. ¿Qué más? Básicamente es eso. La mayoría... ¿Metadatos tienen? No. No. ¿Captura, edición? No. No, 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 este... ¿Imputan datos? No, no. ¿No? No, 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 no. Porque lo que nosotros recogemos para este registro administrativo, solo estamos recogiendo lo que es la identificación de saberes ancestrales que tienen nuestros usuarios de pensión 65. Ok. Entonces, no es... Incluso la variación que existe para los comparativos de diferentes periodos, a veces es entre 5, 10, 15%, porque depende mucho del número de usuarios que van ingresando o del número de distritos que vamos incorporando. Entonces, pero en esencia, en consistencia de información, no hay ningún problema. Ok. A ver, muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Ya? Sí, sí, quiere decir. ¿De una vez? Esa es de verdad. Me la pueden enviar. Sí. 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 ¿Cuál es la calificación? Ah, 3.38, creo que hemos bajado. 3.38. Sí. ¿Y eso por qué pasó? ¿Se bajó? Sí. De 3.68. ¿Se bajó? Sí, de 3.68, ¿no? De 3.68 a 3.38. Ah, 3.38. Bueno, ok. Sí, bueno, sabíamos. Ahí hay esa oportunidad. Teníamos conciencia. Está bien, bueno, bueno. Así pasa, así pasa. Sí, el que dijiste, uno. Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Ya. Bueno, este, nosotros… ¿Cuántos problemas? Dieciocho. Pero ahora con lo que hemos bajado, son 20. Veinte, ok. Sí, veinte. Ok. Dos más. Bueno, nuestro mayor problema en todo ha sido la falta de documentación. Nosotros no… Si bien hacemos la consistencia, hacemos todo el manejo de las variables, pero no está en una guía establecida, tampoco está en una directiva ni un protocolo donde se defina, por ejemplo, el tema del marco para la derivación de datos a otros sectores, ¿no? Como usuarios finales, quizás no tenemos una… Ya, ya nos vamos. No, no, no. A ver, luego sí, sigamos. Bueno, este, como le decía, nosotros… Ya es la una, ya. Ya es la una. Entonces, ya va a ser la una, también la máquina tiene hambre. Está programada. A ver, pero ¿cuáles son los problemas? Bueno… ¿Metadatos tienen problemas? Sí. Ah, no, porque… Ustedes tienen un problema, un problema que… A ver, y eso para todos los padrones, ¿eh? Tienen problemas de, bueno, primero, en la parte de datos y de captura, tienen problemas de edición, de captura, de validación. Sí, de validación. Este, ¿no imputan ustedes o llegarían a imputar? ¿Hacer imputaciones? No se puede imputar. No, no pueden imputar, sí, me queda claro. Pero también tienen un problema de que manejan un Excel. Sí, ese es nuestro fuerte. No está todavía, este, implementado dentro de un software. Se hizo un, como un piloto, ¿no? Se ha estado desarrollando, pero ha tenido sus fallas. Y al cambio de la normativa, se tuvo que parar, porque no se alineaba a lo que ya ahora es la intervención misma del servicio. Bueno… Ahí que nuevamente vamos a volver a desarrollar. Ahí tendría que trabajar mucho con… Claro. Los cuatro, también la parte… No me dieron, ya rápidamente, porque me están diciendo que ya… No me dijeron recomendaciones del área de padrón, de la pestaña de padrón, ¿eh? Ah, no, no lo hemos puesto. No se metieron a padrón. Sí, pues donde contestaron el padrón. Claro, sí hemos contestado el padrón. Sí, ahí tienen áreas de oportunidad. También. Y también de mejoras. Y de mejoras, exactamente. Sí, también hay que completarlo, porque… Hay que completarlo, digo. Sobre eso, porque ya… Tienen que adicionar los cuatro de padrón, tienen que adicionar la parte de padrón, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, pues, ¿algo más que quieran decir? No, también… Ah, los de los protocolos de confedicidad, de políticas de seguridad, de entrega de información. Ok, pues muchas gracias. Bueno, no sé si… Si quieran… Nos falta… Nos falta… No, ¿cuántos nos faltan? No, uno, nada más nos falta, ¿no? ¿Quién nos falta? A ustedes nos faltan cuatro. ¿Qué hacemos? Ustedes díganme. Faltan dos. ¿Falta tres? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos faltan? ¿Faltan cuatro? Una… Uno más creo que podría… ¿Uno más y ya? ¿O dos más, así rapidísimo? No, uno… A ver, mi sector que se venga rápido. Me faltan cuatro, ¿entonces no pasan? Cinco. 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 Ok. Ahí viene. ¿Mi sector? ¿Mi sector cuál? Mi sector. Mi sector. Mi sector. Bueno… Pero ya no podemos verlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, en general, bueno, mi calificación es 2.59. ¿Por qué tan baja? Porque, bueno, la mayoría de los problemas están en la documentación, pero también está en la captura de datos. No está el procedimiento de consistencia, se impuntan datos, pero no es muy rigurosa. Entonces, nuestro formulario tiene más o menos 30 preguntas. Sin embargo, este, esto es un problema que ya se viene arrastrando de hace, tengo entendido, como hace cinco años, donde solamente se permite el registro y no hay una validación. Entonces, corregir muchas veces, incluso el sistema, no me lo pueden dar en Excel, me lo dan en blog de notas, ¿no? Toda la data. ¿Y solo el usuario primario? ¿El dueño del registro? No, no, no vino. ¿El responsable, no? No. Sí. Creo que… Ok. Mejor que no venga. Ok. Bueno, pues muchas gracias. 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 Bueno, ya terminamos aquí, entonces. Bueno, perdón por los que faltaron. Los voy a revisar, voy a revisar los casos. Sí, tenemos ya todo. Todos enviaron la información, el correo. Pero, ¿enviaron todos los correos? Todos los… ¿Enviaron el Word? No, enviaron el Word y el Excel nada más para presentar. El Word, el Word, el registro y el electrónico. ¿Pueden mandar todo lo demás? Ustedes sí mandaron. Ajá, pueden mandar todos los demás, digo… Este, yo les agradezco, digo, fueron cinco días, cuatro días y medio, vamos a ponerlo así, muy intensos. Es muy pesado estar haciendo evaluaciones de este tipo, digo, yo los entiendo. Pero creo que les sirvió de mucho, ¿no? Ver cómo estaban sus registros administrativos. A veces nos cegamos y no abrimos hacia una retroalimentación externa, ¿no? Les agradezco mucho. Ahí están nuestros correos. A ver, estamos haciendo un grupo en WhatsApp. Les pasamos una hojita, no sé si ya la llenaron todos. Pásala atrás, por favor, porque ya la llenaron todos. A ver, ¿cuál es el objetivo rápidamente? Es que se llena esa hoja para abrir un grupo en WhatsApp para que nos acepten. Y cualquier comentario o cualquier consulta que ustedes quieran hacer, nomás me dan tiempo para responderles. Si usted, si es una consulta, denme tiempo para responderle, porque respondería en bloques, ¿no? A veces no es posible responderles en el momento, ¿no? Entonces yo trataría de ver la pregunta en la noche y entonces yo hago un corte y le respondo inmediatamente después. Entonces, por favor, llénenlo, pónganos sus teléfonos de manera clara, porque si luego no entendemos. No sé si esa hoja ya pasó por allá. ¿Ya se llenó? Sí. Si no, señor Tudirán, nosotros le enviamos con una lista de asistencia a todo. No se preocupe. Con los teléfonos, ¿qué tendrías que hacer los teléfonos? Sí, claro, teléfonos y correos. Teléfonos y correos. Eso le vamos a enviar. Bueno, si no, me llevo estas mientras y después me las ratificamos. Perfecto, perfecto. Ok, les agradezco a todos y a todos y muchas gracias por aguantarnos y por... Por algo, digo, retroalimentador para mí, yo aprendí de ustedes también mucho. Me di cuenta cómo está Perú en el sentido de que conozco más de Perú en cuanto a su gestión pública y bueno, les agradezco muy amables a todos. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, señor. Laura y yo, porque también hay que ir a Laura. Muchas gracias. A ver, por favor, si les pide unos minutos para empezar con lo que es el protocolo de clausura del curso. Bueno, en estos momentos vamos a acondicionar unos minutos en la mesa, la mesa de honor en la cual van a estar... A ver, el señor Aníbal Sánchez, la señora Nancy Hidalgo, el señor Turán y la asistente. Gracias. Gracias. A ver, el señor Turán y la asistente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora Nancy Dalgo nos va a brindar unas palabras de cierre. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a agradecer a Alejandro por su participación en este curso, por haberlo sacado de México, que vino felizmente. Y gracias a la ayuda del Banco Mundial y el convenio que tenemos con ellos, vino él a apoyarnos, más Laura, apoyarnos en este curso. Gracias, Laura. Gracias, Alejandro. A todos los participantes, ¿no? Espero que les haya servido este curso. Por la concurrencia, nunca, siempre he estado activos. He visto que ha habido dos días de curso, de clase teórica, tres de taller. Vamos a tener alrededor de 50 participantes de todos los sectores. Vamos a proponerle al banco que este curso se repita el próximo año y donde más sectores participen y donde realmente tanto los productores, los usuarios primarios y los tomadores de decisión podamos estar presentes. Y bueno, con Alejandro tenemos próximamente otro curso internacional también sobre Big Data, que esperemos que todos también puedan participar. Agradecerles, son 17 sectores que han estado acá. Han habido 22 registros administrativos evaluados, muchos de ellos buenos. Nosotros que necesitan mejorar, pero todos estamos aprendiendo. La idea de que estemos acá todos es de la mitad IMI, la mitad de los sectores es aprender, abrirnos los ojos sobre esta nueva, digamos, si bien conversando con Aníbal, hace un momentito decía, hace muchos años teníamos ya armado un trabajo de registros administrativos, pero por obvias circunstancias estos no se llevaron a cabo una estandarización a nivel del sistema estadístico, ni menos como cabeza el INEI. Tenemos que hacerlo. Es el reto para nosotros comenzar a trabajar registros administrativos desde la parte normativa, que es el INEI, hacia ustedes, que son un sistema estadístico nacional. Tenemos que darles uso a toda esa información que se recopila en microdatos. Nos los piden N cantidad de indicadores. Ahora los indicadores, me acuerdo que cuando yo ingresé al sistema estadístico nacional, teníamos indicadores a partir de censos y encuestas a nivel de grandes dominios geográficos y después los usuarios dijeron, no, ya no es suficiente, costa norte, entremos a la parte administrativa y ahora queremos información hasta nivel de calles, de manzanas y eso de registros administrativos. Entonces, aprendamos a usarlos, mejoremos, tenemos que capacitarnos siempre, tenemos que capacitarnos más y agradecerles de nuevo que toda esta semana hayan estado acá con nosotros aprendiendo la valoración de esta fuente de información. Muchas gracias. También agradecer acá al equipo del INEI, que ha liderado la conducción de este evento, que espero que les hayamos otorgado la suficiente comodidad para desarrollar el curso. Gracias y nos veremos prontamente. Gracias a Alejandro nuevamente. Gracias, señora Nancy. Ahora invitamos al señor Alejandro Tuirán, quien nos va a brindar unas palabras sobre su experiencia en esta semana de aprendizaje en el taller. Bueno, yo ya hablé mucho, ya les dije, les di muchas recomendaciones, ya hablamos de todos los modelos. Simplemente yo creo que el esfuerzo que están haciendo en Perú es bastante alentador ver que ustedes están utilizando cada vez más los registros administrativos. La parte de indicadores presupuestales nos hace esa referencia, principalmente ya tienen una publicación. espero pronto que ustedes tengan algún censo basado en registros administrativos, que esto venga pronto. Yo creo que esto es de pasitos, paso a paso. No puede darse un brinco gigantesco, yo creo que eso es muy raro verlo. Pero ustedes, yo creo que esos pasitos que están dando, esos pasos que están dando, van a complementar y yo creo que van a lograr mucho. Yo creo que la producción estadística referente a registros administrativos cada vez va aumentando. Si vemos las experiencias de América Latina, yo creo que han visto cada vez, y en este caso lo veo con ustedes también, en Perú, cada vez están viendo más la utilidad de los registros administrativos, la actualización, lo bajo en costos, la baja en la carga al informante en cuanto a lo que nos dan sobre la estadística que necesitamos, la desagregación de la información, recordemos que las encuestas tienen sus limitaciones, porque la limitación está en que es una muestra, y a veces ya no podemos lograr esa desagregación de la información para la toma de decisiones, y a eso agreguémosle también la limitación de las propias variables, que muchas veces no podemos estirar la liga de esa información, porque eso viene de una muestra, y esa muestra tiene teoría del muestreo, si le aplicamos eso, y inferencia estadística. Hay coeficientes de variación que no nos permiten tomar decisiones más allá. Entonces, la verdad, me voy satisfecho, he aprendido mucho de ustedes, los he escuchado con mucha atención, hemos entrado en polémicas a veces, pido una disculpa si la polémica se ha enardecido, pero es con el objetivo de que esto llegue a que ustedes tuvieran un buen resultado e interpretar muchas cosas. Son 86 preguntas del cuestionario, del cuestionario básico de LECRA, más agréguenle de las cuatro dimensiones, de fuentes administrativas, de datos, de metadatos, y del producto estadístico final. Y agréguenle a los que me contestaron treinta y tantas preguntas de los padrones de beneficiarios, que son registros administrativos también y que tienen una información muy rica. Bueno, pues eso implica también un desgaste, pero bueno, yo creo que ustedes aprendieron mucho. Me voy muy satisfecho también con los problemas con los que ustedes se enfocaron. Se vieron bastante autocríticos. Era importante que se vieran en un espejo. A veces no nos ponemos los espejos y no vemos realmente lo que tenemos atrás, ¿no? Y los problemas que tenemos internamente, que tenemos que documentar, que tenemos que hacer ciertas políticas de integridad de la información, tener cierto uso de bases de datos. A veces los Excel, bueno, nos complican, nos pueden complicar el problema y nos pueden generar el problema de la pérdida de la información. Bueno, para ya no entrar en más detalles, me voy muy satisfecho. Las calificaciones yo creo que se pueden mejorar en un tiempo más adelante. Y sigan trabajando. Recuerden que esto, nosotros nos vamos, pero las instituciones perduran. Entonces, hay que dejar los procedimientos bien establecidos, porque los servidores públicos, pues los servidores públicos cambian de institución o a veces nos vamos a otros, al sector privado. Entonces, es muy importante la parte de la documentación. Les agradezco mucho. Fue muy enriquecedor, de veras, y espero servirles. Tienen mis teléfonos, tienen mi correo electrónico. Agradezco al INEI, todas las facilidades que me dio. La verdad, fue muy alentador venir a Perú. No tuve ninguna complicación. Hubo todas las facilidades. La única queja es que no me llamaron cuando estaban los panamericanos. Pero bueno, no importa. Ya será otra vez cuando organicen algo así. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, y eso complicó un poquito también las fechas, ¿no? Pero por los problemas de hotel, de vuelos. Pero bueno, ahí sí, como que me voy. Ay, por cierto, lo del pisco, pero bueno. Les agradezco todo y muchas gracias. No sé qué pasó con el pisco. Gracias, señor Alejandro. Finalmente, en las palabras de clausura, a cargo del doctor Aníbal Sánchez Aguilar, subjefe del INEI. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Estimado Alejandro, permíteme tutearlo. Un gusto de que esté acá en Lima, igual a la señorita Laura Martínez, que nos ha acompañado toda la semana en este interesantísimo curso, curso-taller. Yo creo que deja un conjunto de enseñanzas que estoy seguro, como una semillita, se van a ir creciendo enormemente en el país. Acá hay una persona que seguramente ustedes conocen, Elizabeth Cruz, está al fondo. A ella la conocí hace dos décadas atrás, cuando ella trabajaba en la superintendencia de migraciones. Y miren que en esas épocas no podíamos medir la migración internacional peruana en forma adecuada. Y ella manejaba parte de los registros migratorios, los flujos de ingresos y salidas de peruanos extranjeros. Usted decía que esa importantísima fuente de información, cómo podía permitir que el Perú sepa cuántos con nacionales estaban residiendo en el extranjero. En realidad no teníamos, estaban nublados, no sabíamos cuántos peruanos había en el mundo. Incluso conversando con Cancillería me decían, Aníbal, tenemos que hacer algo. Porque lo que hacía el cónsul de cada región del mundo decía, acá estimo que hay tantos peruanos. Sumaban ellos y decían, hay tantos peruanos en el mundo. Pero no había un procedimiento, ni encuesta, ni censo, ni registro que nos ayude a decir exactamente cuántos peruanos. Entonces el registro migratorio nos fue de enorme utilidad, porque no fuimos tanto a los flujos, sino a identificar persona por persona. De tal manera que un peruano que se fue y no regresó o no marcó su ingreso, lo teníamos debidamente registrado y con todas sus características. Y así surgió y ahora tenemos y sabemos muy bien de que hay 3 millones de peruanos residiendo en diferentes partes del mundo. Ese es un ejemplo, miren, muy ilustrativo de cómo saber aprovechar los registros administrativos. Ahora último, estamos bastante preocupados en ver cómo se comporta la tasa de homicidios en el Perú. Y no hay mejor fuente de información que, por ejemplo, las defunciones. Pero las defunciones debidamente seleccionadas, calificadas, escrupulosamente escogidas de muertes violentas. Y eso proviene de registros administrativos. Y ahora estamos calculando la tasa de homicidios en el país, no únicamente con las denuncias, sino sabiendo cuántas personas realmente murieron por muertes violentas. Es otra forma de aprovechar los registros administrativos con fines estadísticos y, miren, con fines de política pública. Y más aún saber que, por ejemplo, una provincia del interior del Perú tiene una de las tasas más altas de homicidios de más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes, que casi semeja a un país centroamericano, cuando el promedio del Perú es 8 muertes por cada 100.000. Entonces, llega hasta el mínimo detalle. Conversaba el otro día con Bruno Barletti, que es un funcionario que ustedes conocen bastante comprometido con la administración pública y que ahora trabaja en el Centro de Planeamiento Estrategia, y me dice, Aníbal, tenemos que construir y ayudar a los gobiernos regionales y locales a hacer sus planes de desarrollo, pero no tienen información. Porque las encuestas, como usted muy bien lo ha señalado, no llegan a ese nivel de inferencia. Entonces, el mejor instrumento son los registros administrativos. O sea, hay que trabajar con los registros administrativos. Nancy Dalgo viene trabajando ahí con un equipo enorme para construir el mapa de pobreza del Perú y los registros administrativos de cada sector son una potentísima herramienta que estoy seguro que va a ayudar al Perú a focalizar mejor los programas sociales con un nuevo mapa de pobreza que baje hasta el nivel de distrito e incluso en áreas menores en las ciudades. Porque incluso el mapa de pobreza baja hasta el nivel de manzana. Entonces, y todo eso es producto de combinar diferentes fuentes de información, los censos, las encuestas y los registros administrativos. Por eso es que nosotros creemos que esta herramienta y este potentísimo curso que agradecemos infinitamente al Banco Mundial, que aparte que ha permitido que el INE postule a esta cooperación internacional y miren, lograr estos recursos para apuntalar la calidad estadística en el Perú, apoyando al INE a mejorar sus procesos, no solamente en las cuentas nacionales, que también es un rubro de trabajo, sino también al tema de registros administrativos. Y estamos muy contentos y muy agradecidos a María Eugenia Dávalos, que nos ayudó mucho en este proceso. Y el agradecimiento al Banco Mundial por haber confiado en el INE, y confiado en ustedes, que encuentren una inspiración en poder aprovechar la información que produce cada sector y que es enormemente valiosa y enormemente abundante. Hay una colega mexicana, no sé si la conoce, Salomé Flores. Salomé, con ella vimos bastantes temas de seguridad ciudadana, seguridad y justicia. Y me decía, Aníbal, ¿qué piensas del Big Data? ¿Y qué debemos hacer por el Big Data? Entonces yo le decía, mira, Salomé, qué importante el Big Data. Pero primero demos un pasito con los registros administrativos de toda la administración pública, y ese va a ser el primer gran Big Data que tenga el Estado peruano y que lo pueda aprovechar. Y luego, pues, nos vamos ya a la nube a ver cómo se comporta el Twitter, el Facebook, las llamadas telefónicas, que no estoy diciendo que no hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas. Pero creo que la vena de trabajo hacia adelante sobre este tema en específico es enorme. Y crean que hace un momento, antes de entrar acá, conversábamos con Nancy, incluso con Mirlena Villacorta, que debe estar por ahí, no sé si está por ahí, decía, y creo que coincidimos, debería haber en el INE una dirección general dedicada exclusivamente a ver el tema de registros administrativos. Porque tenemos registros administrativos sociales, económicos, ambientales, gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden monitorear y hacer seguimiento construyendo diferentes indicadores que provienen de registros administrativos. Y ahí tienen ustedes una visión multidimensional de las condiciones de vida de todos los países del mundo y cómo abordar y cómo orientar a las políticas públicas para que el bienestar de las personas y de las familias se vaya elevando poquito a poco. Entonces, ese reto de convertir los registros administrativos, después de este tratamiento, después de mejorar su calidad, porque hay que trabajar muy duro, incluso en la base. No tiene la culpa cientos de miles de policías que tienen que llenar una denuncia de un hecho delictivo que se denuncie en las comisarías cuando lo hacen mal, porque lo llenan pues en su día a día, lo llenan como lo tienen que llenar, a veces sin controles de ninguna naturaleza y cuando uno les pregunta, ¿y dónde fue el hecho delictivo? Ah, fue a la espalda del hotel Colón, ya nos envió al desvío, porque no sabemos dónde es. Entonces, implica incluso entrar en un gran proceso de, por eso les digo, esto es una revolución en términos estadísticos, de capacitación, de flujos de información, de calificación y de control de calidad y evidentemente aprovechar esta enorme fuente información que, como dice Alejandro, es bastante barata, es abundante, nos da bastante información, nos da bastante datos, pero que hay que convertirlos, utilizarlos con fines estadísticos. Entonces, yo creo que estamos muy contentos en el INE, no solamente por la presencia de Alejandro, sino la presencia de todos ustedes, especialmente los que representan a todos los sectores, 17 sectores que están acá, y a todos los trabajadores del INE interesados y que tienen también responsabilidad en producir información de los registros que están acá presentes. Creo que debemos felicitarnos todos, y yo me aúno al pedido de Nancy que se repite este curso y que Alejandro, si no ha tomado un pisco sour ahora, que lo haga doblemente de regreso, pero no creo, no, creo que vas a tener que ir tomando un pisco sour. Entonces, con ese ánimo y con ese espíritu de que este evento haya sido de mucha utilidad para ustedes, para las instituciones, que esta semilla germine, que crezca y que tengamos, que apoyemos a los que toman decisiones con buenos datos que provienen de estas fuentes, podamos avanzar por un país mejor, porque eso es lo que los datos sirven para tomar buenas decisiones, decisiones de desarrollo, de progreso. Y si el trabajo es un poco duro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no nos miremos mal las caras, no hay que trabajarlo, pues. Entonces, felicitaciones a todos por su participación y tanto a los dueños de casa como a los que son invitados. Ha sido muy grato compartir estos cinco días de trabajo y creo que han sido muy beneficiosos para todo el país y para todo el sistema estadístico nacional. Así es que con estas breves palabras, disculpen que me he extendido, doy por clausurado este hermoso y muy bueno curso, taller de herramientas para medición de la calidad, para obtención de la calidad de los registros administrativos. Y no se olviden de la cantidad de registros administrativos que existen. Bien, ese reto de hacer un censo con registro lo dejamos para la próxima que nos visite porque es un reto enorme. Yo le escuchaba al presidente y con esto termino, al presidente del Ecuador, yo no me acuerdo su nombre, Correa, Correa, le dijo al jefe del INE por si acaso este es el último censo que se hace de esta manera, el próximo es el censo con registro administrativo. Así es que Alejandro nos ha refrescado esa recomendación. Bueno, felicitaciones y damos por clausurado este curso. Muchas gracias. Gracias, señora Aníbal. Invitamos a la señora Nancy para que pueda ofrecerle el obsequio al señor Alejandro. Gracias, señora Aníbal. y a todos los asistentes para tomarnos la foto oficial del curso. ¿Por acá?